Es que me pongo a pensar Que por ti fue que mi vida cambió Cuando todo estaba normal Tu mirada mi rutina rompió Ahora solo de verte No quiero perderte Muero por quererte Tú me haces más fuerte Porque de ti es mi energía Pues todos los días el sol brilla Toda mi fuerza perdía Pero tú eres mi energía Que no me deja caer No me voy a caer No me dejas caer No me voy a caer Controlaste tu a mi situación Andaba seco en el corazón Hey Callaste mi alboroto Arreglaste lo roto Todo esto con un beso Mi amor Es que tú tienes una manera De mal por encima de lo que fuera Mi corazón plata es de bandera Hermosa fe tan cool perfecta ribera Sabes contigo cruzaría frontera Y nos ponemos viejitos Viajando en el tren Tomándote la mano por allá por los cielos Tú eres mi sostén Contigo estoy bien Sé que tú también Amén Hey Quiero estar contigo toda la vida Toda la vida Y si vuelvo a nacer Yo te buscaría Y te encontraría Como un barco en naufragio Y tú mi bahía Agua en el desierto aún en sequía Porque tú eres mi energía Pues todo el día el sol brilla Es que tú eres mi energía Ey, músico Es que tú has cambiado mi vida de mil maneras Hacer todo lo posible para que te quiera Es esa sonrisa bella la que me genera La energía para apagar aquí todas las velas Tú mi energía de noche y de día No doy un paso, tú eres mi guía Cerrado el caso, yo lo sabía Que eres la princesa de mi vida Tú mi energía Noche y de día No doy un paso, tú eres mi guía Cerrado el caso, yo lo sabía Que eres la princesa de mi vida Porque tú eres mi energía Pues todo el día el sol brilla Toda mi fuerza perdida Pero tú eres mi energía Pero tú eres mi energía Que no me deja caer No me voy a caer No me dejas caer No me dejas caer Porque tú eres mi energía Pues todo el día el sol brilla Toda mi fuerza perdida Pero tú eres mi energía Que no me deja caer No me deja caer No me dejas caer No me dejas caer Es que me pongo a pensar Que por ti fue que mi vida cambió Cuando todo estaba normal Tu mirada a mi rutina rompió Ahora solo de verte No quiero perderte Muero por quererte Tú me haces más fuerte No, 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 no Este es el remix Y encima Músico J, Kalel Energía Agenda Para Lili Lili J, Kalel Energía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? This is the remix, baby Músico Dos y Pero tú eres mi energía Dímelo, J, Kalel No me dejas caer No me voy a caer No me dejas caer No me dejas caer Oh, nana